El 2015 se iba extinguiendo, pero algunas automotrices todavía tenían preparados algunos platos fuertes. Si hay una compañía que planifica cada paso que da para garantizar el éxito, esa es Toyota, la terminal japonesa decidió renombrar Hilux y presentó la octava generación de su emblemática pick-up desde la tierra del sol y del buen vino. Nos encontramos obviamente con el presidente de Toyota Argentina, con Daniel Herrero, en este importantísimo evento para la empresa, importantísimo por el contexto en el que se da. Estamos dando la bienvenida a un nuevo modelo cuando todavía su antecesor estaba en plenitud. La verdad que bienvenido, muy contento, este es un día muy especial para nosotros. Para mí es el bebé, trabajamos mucho en este proyecto. Y la idea era respetar lo que querían los clientes, que los clientes de Latinoamérica la tuvieran rápido. Y con esto, que creo que tiene un montón de conceptos evolutivos de lo que han pedido nuestros clientes, creemos que podemos mantener el número uno del mercado. Con espíritu aventurero, nos perdimos entre los cerros jujeños para conocer el nuevo C3 Aircross que Citroën lanzó a principios de diciembre. Gastón, estamos en la presentación del nuevo Citroën C3 Aircross. Queremos que nos cuentes cuáles son las principales diferencias que va a percibir el cliente, el consumidor. Bueno, gracias por acompañarnos. Como siempre, la verdad, sí, muy contentos de poder presentar esta nueva evolución del Citroën C3 Aircross que, como bien decís, ha sido un éxito en la Argentina y en la región. Un auto Mercosur desarrollado para este mercado específicamente y que hemos trabajado en tres ejes fundamentalmente de evolución. Uno es el que pueden ver aquí, que tiene que ver con la parte del estilo, que se hizo un trabajo muy bueno. En la parte frontal se puede ver, sobre todo, una renovación muy fuerte con los nuevos códigos estilísticos de la marca, reforzando el carácter SV del vehículo con una parrilla nueva que tiene los nuevos chebrones tridimensionales, una parrilla que se estira y se introduce dentro del grupo óptico. En definitiva, digamos, mayor estilo, pero a su vez también mayores prestaciones en términos de funcionalidad de lo que es la luminosidad y la conducción nocturna. Cheri es una marca que apunta a meterse cada vez más en el mercado argentino y para eso presentó una renovación total del pequeño Cucú. Diego, estamos finalizando este 2015 y nos toca el lanzamiento de este nuevo Cucú. Contanos cuáles son las principales diferencias que va a notar el cliente, el comprador de un Cucú de esta versión a la que lo precedía. Bueno, si lo comparamos con la versión anterior, si bien podemos decir que conserva cierto aire que lo relaciona, estamos hablando de un vehículo completamente renovado, completamente nuevo, es un vehículo mucho más moderno, tal vez tiene unas líneas un poco más masculinas con respecto al anterior y como vos decís, ha crecido en dimensiones, no tanto en largo, pero sí en ancho y esto redunda muy favorablemente en términos de lo que es la habitabilidad interior del vehículo. Y finalmente, antes de que el 2015 bajara la cortina, Toyota volvió a sorprender a todos con la nueva SW4. Gustavo Salinas, gerente comercial de Toyota Argentina. Ustedes pueden decir que este modelo representa para ustedes una década ganada, ¿verdad? ¿Qué representa para lo que es la fábrica de Toyota Argentina este modelo SW4? Realmente, un compromiso muy grande, fundamentalmente de reciprocidad a la gente, porque si todo este proceso de crecimiento, de poder fabricar este producto acá en la Argentina, de volúmenes que han ido creciendo permanentemente, de mayor trabajo dedicado a la más alta tecnología, tuvo que ver con clientes que fueron confiando en el producto, en la marca, y fueron demandando cada vez más la SW4, con lo cual, llegar a esta instancia 2015. Realmente, con esta confianza de la gente en el producto, lo que nos genera es un compromiso muy grande. Hoy, manifiesto en esta presentación, que entendemos está a la altura de lo que la gente podía estar esperando, y de esa manera, retribuirle a la gente esa confianza que nos dio a lo largo de este tiempo. ¡Suscríbete al canal!